La paloma maraquita se encuentra en gran abundancia en las tierras cálidas de Venezuela, pudiéndosele ver inclusive hasta los 1500 metros. Su nombre se debe al sonido que hacen sus alas al volar. Se alimenta de material vegetal en el suelo, que mezcla con pequeñas piedras para ayudar a moler las presas en su buche, ya que sus músculos estomacales no son lo suficientemente fuertes para ello. Como todas las palomas, se aparea de por vida. Construye su rústica plataforma de nido casi en cualquier parte. Pone dos huevos blancos. Ambos padres alimentan a los pichones con lo que se llama leche de paloma, un material caseoso producido en su buche que regurgitan para dárselo a los pichones. Es común ver a los dos pichones alimentarse al mismo tiempo.